El era el más apuesto del vecindario Y se comía cuanta mía No resistía ningún calzón Ni una lesbiana, ni maricón Que donde vino tenía en la tula Este fresco y raja En cada fiesta que te calientes Se aparecía Se acabronaba la mejor pierna En su poder Era maestro muy distinguido Patargo aguita sin apellido Con el billete acostumbraba Hacerse el gil Hasta que un día Se le fue en busca a la policía Y preguntaron en pub y bares Nadie sabía Y lo encontraron en grado cuatro Llenó de gozo Hasta aquí llegaste galán Te va a ir pa'l calabozo Papito corazón Papito corazón Papito corazón Eso te pasa por el hueón Ay Y ya saben los papitos corazones No se me hagan los hueones Con esas guaguitas que andan dejando por ahí Uy Y no faltó la tonta hueona Que pagó fianza El pico loco le prometió Que él iba a cambiar Ay dame otra oportunidad A mis cien hijos voy a ayudar A la semana A la semana Este sacuehuea Volvió a la andanza Y es que no tuvo mejor idea Este divaracho Que hacerle puntos A la sobrina De un general Mira que hueón Pa' que le cuento Lo que pasó Otra guaguita Al mundo llegó Y mi compadre Como a la antigua Se echó a volar Y contrataron A un travesti Como un anzuelo De foto gordo De tetas grandes De rubio pelo Y mi compadre Cayó redondo Como un huevito Ay mira que sorpresa Al galán Se lo hicieron de hoyito Papito corazón Ya que la cagaste Papito corazón Nunca te lo esperaste El placer pasa la cuenta Eso te pasa por hueón Papito corazón Piensa en los cinco veces Papito corazón Lo de los nueve meses Hay que ser Voy cara dura Y maricón Más vale paja en mano Que cien guagua llorando Más vale paja en mano Que cien guagua llorando Papito corazón Eso te pasa por hueón Más vale paja en mano Que cien guagua llorando Más vale paja en mano Que cien guagua llorando Papito corazón Papito corazón Eso te pasa por hueón Ay Les quedo claro a los hueones o no? Puta por último hueón Plastifícatela cuidado Ya Nos vamos Ay ¡Ay! ¡Ay!